Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos para hacer la presentación de un escritor que probablemente muchos de ustedes lo conocen pero para nosotros ha sido un encuentro, un descubrimiento. Se llama Joaquín Verges. Y Joaquín Verges, les cuento un poco la anécdota. Es una persona que tiene relación con un amigo mío y nos hemos atrevido a invitarlo al programa. Y por eso hacemos la reseña de su libro. Y este libro es Vive como puedas. Y nuestros lectores de cabecera se han puesto en el tema y se han lanzado como locos a leerlo. Vive como puedas, Salvador. Hola, buenas noches a todos. Un libro, como pone la reseña, Primero, muy ágil y tremendamente divertido. Incluso en el final, que a pesar de que no es tan divertido, tiene toda la enjundia que tiene el principio del libro. A mí me ha gustado mucho, muchísimo, porque coge muchas facetas de la gente de los años 60, que somos unos cuantos que, bueno, como pone la reseña, pues hemos sufrido un poco de todo. Y como hemos sufrido un poco de todo, pues esto, bien puesto, bien escrito, pues es incluso, pues, cómico no, pero es entre la tragedia y, no sé, la comedia. Porque al final el autor lo que quería es hacer una comedia un poco de su vida, me parece a mí. De todas formas, en la reseña, si vas leyendo algo, Eliseo, pues está un poco descrito todo lo que narra este autor, que, insisto, me ha sorprendido, y sobre todo que es de Zaragoza, y pues eso, tenemos que invitarlo a que participe de esta tertulia, ¿no? Sí, evidentemente que va a estar con nosotros en próximas fechas. Porque, bueno, pues Joaquín Verges, pues tenemos que decir que es un escritor dentro, bueno, pues yo ya saben que no soy la persona que lee, pero sí soy la persona que hace los deberes, digamos, más burocráticos. Y, bueno, pues es una persona que no solamente escribe, había escrito unas cuantas novelas, sino que además tiene novelas de éxito, de mucho éxito. Y probablemente esta de Viva como puedes es una de las novelas que más éxito ha tenido porque lo que dice Salvador es una novela fresca y donde el lector se puede identificar de una forma muy clara. Y, por ejemplo, en uno de los párrafos que nos cuenta Salvador, pues nos dice muchas de las escenas de esta novela han sido un permanente recuerdo de las vividas por mí en situaciones parecidas. Creo que muchos de sus lectores, que andamos en los 50, no son familiares. Pero, claro, esas situaciones, Salvador, son grotescas, son de faldas o son de trabajo. Hay de todo, claro, es que hay de todo. A ver, los que nacimos en los 60, yo creo que hemos sufrido o hemos padecido o hemos disfrutado de todo y, sobre todo, de todos los cambios que ha habido desde aquella época, es que ha sido brutal. Entonces, pues lo típico, pues este señor llega a tener dos más uno, tres, casi cuatro hijos, ¿no, Guillermo? Al final no sabemos si va a tener cuatro hijos o no. Cuatro y medio, cuatro y medio, con tres mujeres distintas. O sea, bueno, yo solo me he divorciado una vez. Yo con uno he tenido bastante. Pero bueno, eso es lo más curioso. Pero hay muchas anécdotas que son muy buenas a nivel familiar, con los hijos, con las mujeres, con su madre, con sus vecinos, en el trabajo. En fin, muy, muy entretenida, muy, muy entretenida, muy entretenida. Y al final, pues bueno, la última parte es cuando realmente cruje todo de repente y no sé si hay que decir algo más de la novela. Sí, yo te voy a preguntar en la reseña, pero se lo voy a preguntar a Guillermo, porque como tú lo has escrito, le vamos a poner en un compromiso a Guillermo. Bueno, pone que es una lectura fácil. ¿Eso es bueno o es malo en una novela, que sea una lectura fácil? Para mí es bueno, porque se convierte de esta manera en una novela rápida de leer y que además, lo que dice Salvador, de que entretiene, pues hay una serie de anécdotas por parte del protagonista que te ves reflejado por los años en que nacimos y que hace que sea, repito, muy rápida de leer y que la acabas devolando porque no tienen muchas páginas y el escritor, en este caso Verges, pues lo hace a través del protagonista en forma de diario y a partir de ahí, pues explica todas sus vivencias y lo que dice Salvador, que al final, pues, se va mascando la tragedia, pero con un toque de humor negro y a la vez no tan negro porque realmente son cosas que pasan y que te pueden llegar a afectar a nivel personal, pero que, la verdad, no tiene desperdicio. En la reseña nos dices que conforme avanza la novela y no vamos a destriparla, evidentemente, aparece una situación trágica. O sea, ¿es así la vida, Salvador? ¿La vida conforme la vamos devorando nos va metiendo en situaciones trágicas? A ver, hay un momento, pues eso, es trágico, realmente es así y a partir de ahí, insisto, sin desmerecer que sigue siendo una comedia, pues es un humor ya de otra manera. Empieza a hacer crack todo lo que tenía consolidado este hombre y, pero aún así, aún así, está muy bien, está escrito con, pues eso, con tonos de comedia, ¿vale? Pero esta tarde, que estaba comentando con Guillermo todo lo que le pasa, porque había cosas que me acordaba de la reseña y otras que no y realmente, bueno, es... Y aún así sobrevive, o sea, aún así es un superviviente. ¿Qué es lo que nos pasa a los de los 60? Que somos auténticos supervivientes de todo, de todo. A ver, a ver, explícanos eso que no lo entiendo. Somos supervivientes de todo. De todo, hemos sufrido de todo, hemos padecido de todo, todo tipo de cambios, desde la movida de los 80, drogas, rock and roll, no voy a decir más cosas, todo, todo, todo. Pues hemos sufrido de todo, pasar de un país totalmente hermético a ser un país totalmente abierto. Yo no sé qué más decir. ¿Tú, Guillermo, estás de acuerdo también? Sí, es que lo que dice Salvador, la protagonista, con su... ha vivido la vida y entonces, pues, cita en el libro una película de Frank Kappa que se llama Vive como puedas y es reflejo de la novela, que realmente has de discutir lo que quieres y de esta manera ser feliz, que fingir una cosa que no te llena, pues a la larga, tiene sus consecuencias y el quedar bien por quedar bien, pues que no es la solución. Entonces, pues, lo que dice Salvador, a nivel laboral, a nivel sentimental, en varios aspectos y facetas de la vida de cada uno, pues el autor va reflejando en este personaje alegrías, tristezas, drama, un poquito de todo, pero con un... con un poquito de humor y... Comedia, la comedia. Y comedia como la vida mismo. Comedia, esa es la palabra. Que al final, esa comedia es la que nos permite sobrevivir a las situaciones trágicas, ¿no? Efectivamente, porque si no le sigues la corriente, pues estos altibajos a cada uno le afectan de una manera y hace, pues, que el desarrollo de la misma, pues, sea diferente. Entonces, pues, el protagonista, pues, se lo toma con humor por decir algo y dice, me pasa esto y qué voy a hacer. Intenta solucionarlo, pero que tampoco os amarga. Lo que decía, pues, en vez de dos hijos tiene tres, pues, ¿qué va a hacer? Es la vida. Ya ven, un libro divertido se convierte en un libro filosófico porque nos está ayudando a filosofar y a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras historias y cómo nuestras historias se van pareciendo unas a otras, ¿no? Aunque seamos personas diferentes. ¿Qué voy a decir? En la reseña nos dice Salvador y Selecciona dice, no voy a leer lo anterior porque destripa un elemento de la novela, dice, es entonces cuando la lírica se vuelve prosa y el verso frase, la rima deja de encajar y la métrica no existe. ¿Qué me parece? Esas son palabras del autor que refleja en la novela. O sea, es el momento que pasa de tener una vida normal, por decirlo de alguna manera, con sus altibajos, a un crack en su vida por todos lados, pero realmente esa frase a mí la he puesto en la reseña porque me pareció, vamos, perfecta. O sea, es perfecta. O sea, me encantó, me encantó. Y cuando tengamos aquí al autor te voy a hacerle dos preguntas también que van en la novela pero que no irán al caso ahora que la haremos en la entrevista. Que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Pero vamos, esa frase había que meterla ahí de una forma u otra porque es realmente lo que pasa. Hay un momento que dices, yo estaba aquí y ahora estoy en otro lado. Antes todo rimaba perfectamente y ahora no hay métrica en ningún sitio. Bueno, pero se sobrevive, se sobrevive a todo, afortunadamente, porque somos supervivientes. La vida sigue. Antes, Guillermo, nos ha hecho un comentario que quizá tiene algo que ver con esto que tú señalas, Salvador, dices, solo importa el amor real. Y antes tú, Guillermo, decías que no, que muchas veces estamos viviendo de una manera que estamos evidenciando que no estamos viviendo nuestro amor real. El protagonista en distintas facetas del diario pasa su vida con distintas mujeres pero realmente el amor, el amor real está solo en una de ellas. Entonces, no es que se quiera engañar él, pero realmente en el diario refleja sus sentimientos y luego lo vas entendiendo a él. Bueno, prácticamente, a ver, la novela viene, eso sí que se puede decir, que viene a través de un diario que va él escribiendo porque él, aparte de ser ingeniero, que también se puede decir, su afición es escribir comedias para las televisiones. Entonces, va a través de un diario que va teniendo, va sacando conclusiones, va sacando historias y a partir de ahí me tengo que callar porque ya, pero vamos, que vale la pena leerlo, sí. Yo no lo conocía y vi que la novela es del 2011, pero digo, he leído en Wikipedia todos los otros premios que ha ganado y como me ha gustado, pues, alguno de sus otros libros lo le iré. lo que sí parece claro es que la presión, vamos a decirlo de alguna forma, la presión de marketing y publicidad que hacen las editoriales para conocer unos autores y otros que sea más difícil de conocerlos es importante, ¿no? porque... Hace mucho es clave, yo lo que ha puesto os hablado de la reseña, yo a veces voy a alguna librería, ¿qué libro puedo leer? Y te recomiendo a los mismos libreros y realmente, pues eso es que ni lo habías oído, tendemos a coger lo más comercial o los premios, pero hay escritores de muchísima calidad con lo que hablábamos con el autor antes que los desconocemos, pero es que salen tantos libros cada día que abarcar todo el mercado es que es imposible. Te vas a dar por unos guiones a una lista de los más vendidos, pero hay sorpresas literarias que la verdad, dices, ¿y esto quién te lo ha recomendado? O casualidad o el boca a boca. Porque para eso están libros divertidos, para ayudar a descubrir autores que tampoco hace falta redescubrirlos porque tenemos que decir que Joaquín Verges es un autor que ya les digo, dentro de las listas de ventas, dentro del territorio español está funcionando y algunos de sus volúmenes se han vendido y bien. O sea que, bueno, pues es un autor que podríamos decir que de los pocos autores de España que vive de la literatura o de la novela. Sí, que en estas fechas pues es un mérito porque tienes gente ser muy válido y que la gente te responda porque si luego al final no vendes pues todo se queda en el intento. bueno, porque, bueno, tenemos autores que llevan trayectoria de escritura y pues... Y ascendentes, sí, y van saliendo cada vez noveles, pero lo que hablábamos antes que la literatura española está en auge y más igual novela negra pero que hay en todos los estilos novela histórica y a otros niveles pues que van saliendo poquito a poco y eso es buena señal. Yo tengo en la cabeza un dato que es que en España se publican tantos libros como en toda Sudamérica junta en lengua española. Es decir, que España publica muchísimos títulos pero que muchos de esos títulos la densidad de lectores que puede llegar a tener es muy baja. Sí, sí. Que pasan desapercibidos o que llega al círculo familiar y poco más. Bueno, pues ya ven Joaquín Verges Convive como puedas un título divertido un título pues para pasar un buen rato que les ha conseguido hacer reflexionar sobre nuestras vidas porque todos me parece a mí que estamos metidos en la misma década con el mismo saco y que les ha hecho reflexionar y casi casi filosofar porque al final todas las personas que vivimos dentro de este mundo pues al final nos parecemos de acuerdo al tiempo que nos toca vivir con lo cual bueno en esta ocasión libros divertidos ¿no? pero con filosofía pues nunca mejor dicho nunca mejor dicho bueno pues hasta aquí llegamos con nuestros libros divertidos de Vive como puedas de Joaquín Verges para que vayan a la librería más próxima lo compren y se diviertan si no son de la edad de los que hablan no se preocupen porque si lo leen conocerán mucho de nuestra psicología y de lo que hemos tenido que padecer y vivir a lo largo de todos nuestros últimos años o sea que es un libro de interés para jóvenes y para mayores Salvador Guillermo a cuidarse hasta la próxima entrega hasta la siguiente chao y a todos ustedes hasta la próxima chao un grato un grato un grato un grato